El peso del tiempo que estamos viviendo, asumámoslo, la crisis mundial debe ser objeto de estudio y análisis. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela, no para salvar el modelo capitalista en Venezuela, no, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Esa es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien, de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en los gobiernos locales, regionales, en las comunidades, en el partido, por supuesto. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales, bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del Jardín de Rosa? ¿Quién dijo? ¿Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha? No, 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 ninguna revolución se hace por autopistas. Camino, como dijo el gran Argimiro Gabaldón, duro, difícil, pero este es el camino, este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata.